Hola. En esta lección, vamos a hablar sobre un sistema de costos de trabajo. Al final de esto, podremos enumerar las cuentas relacionadas con el inventario en un sistema de costos de trabajo, explicar qué es un informe de trabajo y por qué es necesario, registrar en un diario las transacciones relacionadas con el inventario, en el sistema de costos de trabajo. Muy bien. Primero echaremos un vistazo a una lista de cuentas y desglosaremos los elementos con los que trabajaremos. A continuación, veremos un ejemplo para demostrarlo. Tenemos el balance de prueba. El saldo de comprobación tendrá los débitos que no están entre paréntesis. Los créditos tienen paréntesis, por lo tanto, los débitos menos los créditos serán iguales a cero. Eso nos está mostrando que estamos en equilibrio, sin ingresos en este momento. Las cuentas verdes son activos, las cuentas naranjas son pasivos, el patrimonio neto de los ingresos de color azul claro, y los ingresos netos de color azul oscuro son, por supuesto, estas cuentas de aquí. Nos centraremos en las cuentas de tipo de inventario cuando hablemos del sistema de costos de trabajo. Esas cuentas, incluidas las materias primas que entrarán en el trabajo de inventario en proceso, el trabajo que está en proceso que será inventario una vez que haya terminado de estar en proceso. En ese momento, se incorporará a los productos terminados, porque ya está terminado, y luego tenemos estos gastos generales. Este es este cubo. Voy a ponerlo aquí en la sección de activos, porque será un activo al final del día. Ponemos aquí la información miscelánea que no se puede aplicar específicamente a un trabajo, y, a continuación, la aplicamos al trabajo en función de algún tipo de relación o estimación. Ahora tenemos la cuenta del libro mayor. Obviamente, cada cuenta tiene una cuenta de GL enumerada por fecha. No enumeraremos todas las cuentas aquí. Nos centraremos en las cuentas que estarán relacionadas con el inventario, las materias primas que entrarán en el trabajo en proceso, en general, los gastos generales de la fábrica, las cosas que luego entrarán en el trabajo en proceso también, una vez que las asignemos y los productos terminados estarán aquí. Esas son las cuentas de activos relacionadas con el inventario en las que nos vamos a centrar. Recuerde, el trabajo en proceso, en lo que va a terminar consistiendo es en el inventario, que va a ser en bruto, materiales directos, mano de obra directa, gastos generales de la fábrica. Entonces, cuando te sientas, cuando piensas en el inventario, siempre quieres pensar que, si eres una empresa de fabricación, realmente vamos a hacer eso en el proceso. ¿Va a tener materiales directos y directos y gastos generales de fábrica? Sí. Si solo compramos el inventario, puedes pensar en ello. Lo mismo sigue ahí. ¿En qué consistió el inventario? Sin embargo, lo que es los gastos generales de mano de obra y los materiales directos, eso es lo que está en el inventario. Y luego tenemos el registro del costo del trabajo, así que esto lo va a enumerar por trabajos. ¿Recuerdas cuando hablábamos de empleos? Es que todos los trabajos son diferentes. Así que a menudo pienso en la construcción, porque la construcción podría tener trabajos muy diferentes. Y he trabajado en la construcción, pero cualquier trabajo que sea de naturaleza diferente, queremos desglosar por trabajo para que podamos asignar los elementos al trabajo, por lo que tenemos material directo, mano de obra y gastos generales que vamos a asignar a los trabajos. Y podrías estar pensando, esto se parece a una especie de factura, y es más o menos así, los elementos que pondríamos en una factura. Si tuviéramos que construir un cliente, facturar a un cliente para, digamos, un trabajo por supuesto, entonces tendríamos que marcarlo por lo que íbamos a obtener por él, por nuestro tiempo. Además de estos artículos, solo hay que pagar los costos. Estos son solo los costos para nosotros, sin contar ningún margen de beneficio para nuestros ingresos. Entonces, si piensas en esto como una factura, este es el material que podría ir en una factura, y luego tendríamos que marcarlo. Así que si miramos nuestros trabajos, tenemos el trabajo 14, y luego el 15 aquí por alguna razón, y luego el 16. Y si sumamos esos tres empleos, obtenemos los 41.000, el 0 y los 42 se suman a estos 83 que, por supuesto, se relacionan con los 83 en el balance de prueba. Eso, por supuesto, también se relaciona con los 83 en el trabajo en proceso. Así que siempre será así. Necesitamos esto para respaldar el trabajo en curso de una manera similar a como necesitamos, como un libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar, para respaldar la cuenta de cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque el libro mayor no nos cuenta toda la historia. Solo lo desglosa por fecha. Tenemos que desglosarlo en el caso del crédito por cobrar del cliente que debe ese dinero, y tenemos que desglosarlo en el caso del trabajo en proceso por trabajo. ¿Qué trabajos están constituyendo esa cantidad? Porque cuando transferimos o vendemos esos trabajos, necesitamos saber el costo relacionado con ese trabajo en particular que se vendió. Muy bien, vamos a revisar algunas transacciones y trabajar en ellas. Compramos materias primas por 400.000 a cuenta. Entonces, si compramos materias primas a cuenta, entonces las materias primas van a subir. Así que aquí están las cuentas de materias primas, un débito que vamos a hacer subir con un débito, y las cuentas por pagar subieron aquí con un crédito. Tiene un saldo acreedor. Subió. Ahora nos vamos a centrar en las materias primas, por supuesto, porque esa va a ser nuestra cuenta de activos. Así que ahora tenemos el 150 subió en 400 al 550, que es en lo que están nuestras materias primas en este momento, por supuesto, las cuentas por pagar también subieron. No vamos a mirar la cuenta de GL, porque eso no es nada nuevo para nosotros. Ese es un proceso normal dentro de nuestra contabilidad, y si miramos nuestro informe de costos de trabajo, no sucedió nada nuevo aquí, porque estas materias primas aquí aún no están en ningún trabajo en particular. Así que puedes pensar en ello como una pila en la esquina. Todavía no se ha solicitado para el trabajo. Por lo tanto, no está en trabajo, está en proceso. Por lo tanto, no se va a aplicar al trabajo hasta que solicitemos que se aplique al trabajo. Así que ahora vamos a decir, está bien, ahora él. Lo primero que sucede es que vamos a tomar esa materia prima y requisarla para los trabajos particulares. Así que el trabajo 1415 y 16 solicitaron materias primas de esta manera. Entonces, lo sumamos, entonces suma 350, por lo que el trabajo en proceso aquí aumenta en 350 y sale de las materias primas. Entonces, miramos el libro mayor, vamos a decir, está bien, las materias primas están subiendo en 350, quiero decir, lo siento, las materias primas están bajando en 355, 50.000 en él, menos los 350 a 200.000, y va a entrar en trabajo en proceso, representando nuestros empleos. Por lo tanto, subió de 83 en 350.000 a 433, pero estos 350.000 representan las tres asignaciones a los tres empleos. No se desglosa para nosotros en el libro mayor, en el libro mayor ni, por supuesto, en el balance de comprobación. Eso se relaciona con el balance de prueba. Pero no sé qué trabajo. ¿Sabes? Si vendí esos trabajos, ¿con qué se relaciona? Por lo tanto, tenemos que asignarlo a los puestos de trabajo. Aquí están los materiales. Aquí está el trabajo 14 con 100 está en 114 en términos de materiales, mano de obra, y luego los gastos generales se suman al trabajo total de 140 y un trabajo 16, estamos saltando a 16, 80.000. Aquí están los 80.000 y eso es un trabajo total en este punto de los 80.000 y luego el trabajo 15, 170.000, llevando los materiales hasta 188 más la mano de obra y los gastos generales. 212. Si sumamos estos tres trabajos, 141, 80 y 212 obtenemos el 433 que se relaciona con el 433 en el libro mayor que se relaciona con el 433 en el balance de comprobación, por supuesto. Muy bien. Próxima transacción, mano de obra directa. Muy bien. Así que recuerde, tenemos el trabajo directo desglosado por trabajo. Ahora podemos aplicar la mano de obra directa específicamente a cada trabajo. Sabemos los trabajos que se realizan. Por lo tanto, el asiento del diario relacionado con la mano de obra será un débito al trabajo en curso y un crédito al efectivo. Vamos a decir. Ahora, cuando pensamos en mano de obra, es un poco confuso, porque cuando pensamos en mano de obra, pensamos en procesar la nómina. Estamos procesando la nómina. Bueno, por un lado, estamos eliminando el pasivo de nómina y demás, porque estamos simplificando esta transacción. No lo quiero. No queremos complicar las cosas pensando en la nómina. Pero esto es básicamente una transacción de nómina. Estamos acreditando efectivo porque la gente ganó dinero, y estamos debitando. Normalmente se pensaría que los salarios en gastos, porque eso es lo que probablemente hemos hecho en el pasado. Algún tipo de gasto relacionado con los salarios, eso se debe a que lo usamos para generar ingresos en ese período de tiempo. En este caso, no es un gasto. Va a ser parte del activo porque usamos su trabajo para hacer el activo. Así que muchas cosas que antes eran gastos ahora son parte del activo, y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Por esa razón, lo hace. Es parte del proceso de acumulación, pero muchas personas simplemente comienzan a memorizar qué tipo de transacciones, nuestros gastos y salarios generalmente entran en esa categoría, y no lo hacen. No nos entrenamos para pensar, bueno, eso se debe al principio de emparejamiento, y que usamos los salarios para ayudarnos a generar ingresos, y ahora no es parte del principio de emparejamiento, porque ahora estamos usando esos para generar el activo. Así que vamos a tener que replantearnos algunas cosas. Así que pusimos ahora este trabajo directo en el trabajo en proceso en el 218. Recuerden que, de nuevo, combinamos todo esto en un número 218, y ese es ahora el saldo final en el proceso de trabajo es el 650 y un 1651, pero necesitamos saber cómo es por trabajo de nuevo. Así que nosotros que 651, no es suficiente. Queremos saber cómo es por trabajo. Así que si realmente vendiéramos el trabajo, lo sabríamos. Entonces, si asignamos esto a 30.000 al trabajo 14 lo lleva a 48 más los materiales, más los gastos generales, lo lleva a 170 divertido, el 112.120 aquí lo lleva a 120, por lo que los 80 más 120 de trabajo total, 200.000, el 68.002 trabajo 15. Así que el 188 más el 84 y el 8 nos da el 280, así que si sumamos los tres trabajos, el 171, el 200, el 280, llegamos al 651 que, por supuesto, se relaciona con el proceso de trabajo en el balance de comprobación, que se relaciona con el proceso de trabajo en el libro mayor. En la siguiente transacción, se aplicaron gastos generales de fábrica en función de una tasa de gastos generales predeterminada. Ahora vamos a hablar de una tasa de sobrecarga predeterminada en un momento diferente, minutos de este problema, solo vamos a dar la tasa de sobrecarga predeterminada. ¿Por qué? ¿Cuál es la tasa de gastos generales predeterminada? Bueno, recuerden que los gastos generales de la fábrica van a tener todas las cosas que vamos a poner, de los gastos generales de la fábrica que no podríamos aplicar directamente a un trabajo, cosas como el salario del supervisor, cosas como la depreciación de la fábrica, cosas como materiales pequeños, como lechada o algo que sería demasiado costoso para nosotros rastrear cuánto se destinó a un trabajo en particular, pero sí queremos ponerlo en el trabajo de alguna manera. Así que podrías pensar, bueno, podríamos asignar eso de manera uniforme a cada trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo? Vamos a estimarlo. Asigna de manera uniforme, pero los trabajos son de naturaleza diferente, ¿recuerdas? Por lo tanto, los trabajos son de diferentes tamaños. Así que tenemos que averiguar, ¿cómo podemos asignar estas cosas a los trabajos, utilizando algún tipo de método de asignación relevante? ¿Y qué? Lo que hacemos es que generalmente encontramos un factor de costo y, a menudo, eso va a ser la mano de obra directa. Entonces, ¿por qué? Porque la mano de obra directa. Los puestos de trabajo tendrían más mano de obra directa, entonces se les asignaría más costo. Serían más grandes. Por lo tanto, se podría pensar que asignaríamos más gastos generales. Así que determinamos, basándonos en los números del año pasado, en función de la proporción de mano de obra directa en comparación con los gastos generales, cuánto deberíamos asignar a cada trabajo, de los gastos generales en función de la cantidad de mano de obra directa que había en cada trabajo, llegamos a 1 a 50% ahora, si hacemos la entrada en el diario, entonces vamos a decir que el trabajo va a tener trabajo en proceso, 109 en el trabajo en curso. Vamos a acreditar los gastos generales de fábrica. Así que, de nuevo, ese 109 representa un montón de cosas diferentes que estamos asignando en función de los números del año pasado de todo este tipo de cosas que acabamos de asignar, y que vamos a poner en los gastos generales de la fábrica.